Música Varios deslizamientos de tierra se registraron en zona rural del municipio de Trujillo impidiendo la movilización normal de varios sectores Desde el 31 de diciembre de 2018 parte de la comunidad campesina de Trujillo se encuentra incomunicada por deslizamientos de tierra Me encontramos en el sitio Los Ranchos donde está el deslizamiento que ayer en horas de la mañana se ocasionó un sitio donde se saca palastro, piedra, roca muerta como la llaman para echarle a las vías alternas Estamos pidiendo a las autoridades competentes, al departamento o a los municipios aledaños que nos colaboren con maquinaria ya que este trabajo está bastante complicado La situación es compleja y se necesita maquinaria especial para la remoción del material Es un material suelto, es un material de roca muerta Ya varias veces se ha venido, afortunadamente no haya tapado la vía No, es delicado, si ustedes pueden ver el video y otros videos que vamos a montar La situación es muy difícil, muy delicada porque hay mucho material en la vía La máquina ha estado trabajando pero se va viniendo, se sigue viniendo y hay una parte bastante grande que se quiere venir y está que se viene y me preocupa es en el momento que las personas que tienen moto o aquí están pasando Es muy delicado Yo quiero, y normalmente a la comunidad, que tengan un poco de paciencia Tenemos mucha voluntad de dar vía pero la verdad es delicado Es muy delicado porque no está que bien Se recomienda precaución a quienes asisten por ese sector de Trujillo